Con un homenaje a Víctor Jara, la Orquesta Regional de Tarapacá volvió a realizar presentaciones en nuestra ciudad. El proyecto, que ha sufrido una serie de contratiempos, podría tomar nuevos aires a partir del próximo año a juzgar por lo señalado por los músicos. Un artista ceñero en la música de nuestro país trasciende las fronteras y se transforma en un referente en todo el mundo. Es muy conocido, creo que totalmente en Latinoamérica. Es muy conocido su música. En Cuba, mi mamá escuchaba a Víctor Jara y bueno, yo no sabía muy bien quién era, pero cuando llegué a Chile, como está presente todavía su música, ya me vino y me recordé mucho de la música que ponía mi mamá. Desde niño siempre me ha sonado más Violeta Parra, pero desde que apenas llegué a Chile, nos empezaron a acercar con la música de Víctor Jara y es una música que tocamos constantemente, es una música que hacemos siempre. Entonces, nada, digamos que ya estoy familiarizado con la música de Víctor Jara y con el tiempo uno le aprende a agarrar el gusto a la música, igual que no es de uno. Me parece una música súper linda por demás, entonces... Niños que se transformaron en músicos profesionales se reencuentran con Víctor Jara en un concierto sinfónico un día de diciembre en el Paseo Baquedán. Yo realmente me sorprendí por la calidad de la orquesta, lindos los arreglos, no, gratamente sorprendido. Esto es maravilloso, es único, nosotros tener este privilegio de tener en nuestra ciudad esta calidad de artista es maravilloso, o sea, no doy por pagada. La Orquesta Regional de Tarapacá toca a Víctor Jara sinfónico y con este concierto vuelve a desarrollar su labor de difusión y extensión después de una crisis que amenazó el proyecto. Partimos en noviembre, ya en noviembre estamos trabajando, ya hemos dado dos conciertos o tres conciertos, no tengo con certeza. Este concierto lo trabajamos esta semana en memoria a Víctor Jara. Ya estamos trabajando, por lo menos tenemos trabajo hasta enero. Los integrantes de la Orquesta Regional de Tarapacá La Orquesta Regional de Tarapacá, que ha sufrido todo tipo de vicisitudes después que se terminara el proyecto original, han esperado estoicamente por su continuidad, fundamentalmente y nunca mejor dicho, por amor al arte. Todos confiaron, primero en mi persona, en poder, digamos, tener el pensamiento de que para Tarapacá es necesaria la orquesta, es muy necesaria, la gente necesita la orquesta regional, por lo tanto, todos los chicos se quedaron, sin ni su excepción. Bueno, en estos momentos tenemos dos meses y medio de trabajo y esperamos que las autoridades se den cuenta que es necesaria la orquesta para la ciudad, porque casi todas las ciudades de Chile tienen orquesta propia. Bueno, tuvimos tres años que algo pasaba, estaba lento, pero en este último tiempo la gente empezó a comunicarse, hay muchos niños tomando clases, la próxima semana vamos a dar un concierto, que también tengo el gusto de dirigirlo, que es con los niños de las capacitaciones, son más o menos 100 niños o 120 niños que se están capacitando, así que va a estar muy bonito. Tres años duró el proyecto original, que sentó las bases para lo que se está haciendo ahora, y las falencias, si las hubo, fueron fundamentalmente de difusión. ¿Habías tenido la oportunidad antes? No, no, hoy día me llegó por las redes sociales una invitación y vinimos, es decir, queríamos venir, hemos estado viniendo a varios actos que ha hecho la cultura y realmente, bueno, lo único, la lata es que seguimos en la calle. No sé, pero encuentro que esta ciudad con lo que ha crecido no se merece esto, la orquesta no se merece esto. La falta de un teatro que permita realzar el trabajo de estos jóvenes músicos es todo un tema, aunque ellos entienden la precariedad y los esfuerzos que se hacen para reducirla. Digamos que este tipo de conciertos, o sea, ahora estamos tocando en estas instancias para acercar la orquesta al público, digamos, eso es como una estrategia de culturizar a la ciudad, ¿no? Sí es correcto eso, porque se mete bulla y todo el asunto, pero digamos que a veces hay que apartar eso un poquito de lado para entregar cultura en la ciudad. Mira, en realidad la cultura siempre hay que ir cambiándola a poco, o sea, ya es una cultura que está instalada así con el río y todas estas cosas, pero igual nosotros creemos que igual, de cierta manera, el teatro debería ser una opción más adelante. O sea, estamos esperando en algún momento que el teatro vuelva a ser la casa de muchos. En esta oportunidad, el concierto se basó en los arreglos que realizó para la música de Víctor Jara el joven músico local Bernardo Ilaja. Él hizo los arreglos, ya, los arreglos musicales de Víctor Jara y también los que tenía de Belén Taparra, ya. Como él hizo los arreglos, obviamente él tiene que dirigir, porque él conoce que es mejor que nadie como lo hizo, ya. Entonces, siempre la idea es dar la oportunidad a la gente joven, gente que esté con ganas de poder dirigir, y no solo dirigir, tampoco tocar instrumentos, todo. La orquesta es bastante flexible en ese sentido como orquesta regional. Para el director artístico de la orquesta regional, Víctor Chávez, la posibilidad de incorporar autores contemporáneos está siempre presente, no obstante su perfil clásico, tal como ocurre en otras ciudades del país, como Concepción, por ejemplo. Tengo grandes amigos de la orquesta sinfónica de Concepción, y han hecho todo lo que le apoyó un sinfónico, un tojado sinfónico, todo sinfónico. Bueno, son cosas que acá al norte le hacen falta. Ahora, este primer intento, Víctor Jara, puede ser otro compositor, no necesariamente que sea chileno, también tenemos que irnos a otras raíces, al pop, al rock. O sea, la orquesta sí o sí tiene obviamente un chip de clásico, de música sinfónica, como de base, ya, pero también está abierta a otro tipo de expresiones. Los integrantes de la orquesta, la mayoría migrantes, están disponibles para nuevos formatos, porque más allá de los problemas que ha tenido el proyecto, se han acostumbrado a la ciudad y hasta piensan en seguir durante mucho tiempo aquí. Chico, tú sabes que a mí me gustaría quedarme, en serio, sí, porque a mí, y Quique me ha cogido muy bien. Las personas, mis compañeros de trabajo, que hay muchos que son extranjeros, bueno, hay parte colombiano, venezolano, yo soy cubano, hay un peruano, y bueno, los demás chilenos, obviamente. Pero a mí me gustaría quedarme, quedarme y fortalecer mucho más la cultura aquí, aunque es un camino muy largo. Estoy consciente de eso, que es un camino que hay que recorrer, pero ¿por qué no? Bueno, bueno, iniciar, sí, con gusto, con gusto. ¿Te vienes al teatro por ahí en estos días también? Sí, estoy haciendo de todo un poco, sí. Jóvenes entusiastas que vienen a aportar a nuestro país no solo su talento, sino también su alegría de vivir. Jóvenes entusiastas que vienen a aportar a nuestro país.